el hipismo es un deporte inigualable que brinda emociones incomparables y desde este instante para ustedes al aire el programa en sintonía con la previa épica un espacio donde escucharás los pronósticos que marcan la diferencia y muchas informaciones más residimos al hombre de quilates antonio gil y su equipo grandes ligas bienvenidos una vez más a tu programa radial inigualable en sintonía con la previa épica como siempre bajo la dirección y producción de margaret álvarez en la parte gráfica y tecnológica daniela molina acompaña grandes liga de lujo francisco martínez y quien tiene el gusto un servidor antonio gil gracias a dios una vez más estamos para compartir lo mejor para ustedes orientaciones de lujo para el hipismo nacional que marcan la diferencia sigan suscribiéndose y escribiendo y compartiendo interactuando con nosotros aquí en el canal youtube sintonía ganadora muchas gracias por su apoyo y seguimos semana semana dios mediante buscando marcar la diferencia esta semana con dos jornadas interesantes tanto en valencia el 30 de abril como el primero de mayo el domingo día del trabajador en la rinconada 9 competencias en valencia 10 en la rinconada bueno mi gente voy a hablarles de la orientación de este servidor personalizada así para los clientes la semana pasada tres especiales de quilates casi perfectos lady sarina respondió hay celita respondió y nor music que carrera se pierde en or music y se perdió bueno ante el único que pensábamos que podía derrotarlo compadre chus pero qué bien nos fuimos de 32 recuerden que si usted desea mi asesoría profesional semanal semanal va a recibir esos tres especiales de quilates las marcas en orden de preferencia y un audio explicativo con detalles de cada competencia suscripción con este servidor recuerden el contacto de siempre lo pueden observar allí en la caja de descripción pero se los recuerdo más 58 426 418 5141 de la misma forma quiero invitarlos a seguir y apoyar mi red social twitter arroba antonio hildión bajo 1 antonio hilder score 1 como ustedes lo puedan comprender igualmente bueno muchas gracias a los nuevos suscriptores sigan apoyando nuestro canal youtube sigan disfrutando semana a semana de esta orientación de lujo que busca marcar la diferencia en nuestro hipismo nacional comencemos de una vez con con las informaciones valiosas que ustedes merecen imponentes así es los imponentes de esta semana porque son dos uno para valencia y uno para la rinconada en valencia séptima competencia del programa el número 3 camuflaje este ejemplar guardando la distancia ha evolucionado de manera marcada ha demostrado en sus últimas presentaciones una exhibición inigualable de verdad que sí gran desenvolvimiento y creo que es uno de los grandes ejemplares actualmente en valencia así que el número 3 camuflaje no debe fallar en la séptima competencia del programa valenciana que será la cuarta válida para el 5 y 6 y en la rinconada el imponente lo va a defender esta número 5 cristalina que regresa a la acción reaparece después de 200 días más de 200 días sin correr específicamente 231 cristalina en estos 1.100 metros debe marcar la diferencia viene bien a la competencia la distancia le ayuda mucho y creo que no hay más opción que ligar esta imponente cristalina número 5 en lo que será la séptima competencia del programa tercera válida para el 5 y 6 del primero de mayo los kilates de la semana así es los kilates de la semana vamos a buscar esos kilates con todo los kilates de la semana en valencia va a participar en la propia primera válida cuarta competencia del programa el kilate valenciano lo va a defender este ejemplar número 2 pinturero viene de ganar de manera imponente impresionante y ahora con menos distancia creo que este ejemplar se debe ajustar y ganar cómodamente en estos 1.300 metros una carrera muy pareja sin embargo yo pienso que ya este ejemplar pinturero habló con su presentación previa y ahora en esta oportunidad debe marcar la diferencia una vez más así que el número 2 pinturero va a defender el kilate de la semana valenciano y en la rinconada este primero de mayo vamos a ligar con todo en lo que será la primera válida también con cipriano gil cipriano gil y robert capriles bueno se ganaron los dos allí ese meeting el primero del año 2022 desde nuestra tribuna desde en sintonía con la previa épica lo felicitamos y bueno esperemos que sigan disfrutando y brindando lo mejor para ustedes así que estos jóvenes talentos venezolanos de la fusta seguirán marcando la diferencia en este segundo meeting vamos a ver cuál de los dos destaca ampliamente y hasta puede llevarse de nuevo este premio el número 10 bitcoin con cipriano gil 1200 metros una carrera muy pero muy pareja de verdad que este 5 y 6 del primero de mayo está bastante parejito sin embargo creo que este ejemplar número 10 bitcoin va a sobresalir y en una llegada electrizante puede ser el vencedor la carrera no es nada fácil pero en esta distancia con cipriano gil 1200 metros creo que por pequeña diferencia porque aquí el que gane no creo que gane galopando será por mínima diferencia creo que bitcoin debe ganar así que bitcoin va a defender el quilate de la semana valenciano ahora los invito a escuchar importantes mensajes que ustedes deben tomar en cuenta y ya venimos con la segunda parte de en sintonía con la previa épica te gusta invertir en el mejor béisbol del mundo que esperas invierte inteligente a diario con este servidor antonio gil concentrado en el parley de 3 que incluye la jugada derecha y adicional la baja o alta del día consulta mis planes vía whatsapp más 58 426 418 5141 y sácala de home run con mi asesoría profesional la previa épica orientación digital ganadora para el deporte épico venezolano te brinda las mejores orientaciones donde se plasma los posibles resultados con sus detalles descárgala y consúltala todas las semanas a partir de los días martes ingresa a www.sintoniaganadora.blogspot.com la previa épica original y única con un estilo inigualable cada fin de semana llega la oportunidad de marcar la diferencia en el hipismo venezolano invierte inteligente en la rinconada con sólo tres especiales de quilates y para sellar tus jugadas exóticas recibirás un audio explicativo y las marcas en orden de preferencia ponte a ganar con el pulso de quilates de este servidor para afiliación consulta mi whatsapp más 58 426 418 5141 el hipismo nacional se vive aquí estamos de nuevo de regreso en tu programa en sintonía con la previa épica así y ya está listo viene con todo nuestro buen amigo francisco martínez adelante hermano saludos a todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa épica el programa de mi hermano y de mi amigo antonio gil quien les habla francisco martínez el hombre grande del estuche brísimo listo ya para brindarles a ustedes la información que necesitan requieren y se merecen para hacerse ganadores en el difícil juego de las mayorías esta semana el sábado en valencia el domingo en la rinconada con jornada especial del día del trabajador directamente la información de valencia sexta válida para el juego del 5 y 6 la línea chevrísimo que también jugará como el especial de cierre chevrísimo no es otro que el número 6 chevys brother número 6 un caballo que viene de llegar segundo de manera consecutiva en sus dos últimas carreras y lo han liquidado prácticamente sobre la sentencia en ambas pruebas llegando a escaso medio cuerpo yo creo que esta vez otra vez con el jinete martínez este caballo chevys brother resultará ganador de la sexta válida ya que es una carrera muy similar a la que disputaron en la sexta válida de la semana pasada y casi todos los caballos que van contra chevys brother se perdieron con él en esa carrera el 6 chevys brother línea chevrísimo en la sexta válida de valencia y en la quinta válida hemos escogido el que será el datazo chevrísimo no es otro que el número 7 huracán diego en una carrera en la que trovador aparece como gran favorito es un caballo a todas luces vulnerable ha sido gran favorito en casi sus casi todas sus últimas pruebas y no ha podido cristalizar ahora nos extraña que este caballo trovador que venía haciendo corrido por el jinete fernando garcía ahora fernando garcía aparece montado en don gandola un caballo de aparente poco chance lo que nos indica que quizás el caballo huracán diego se le puede presentar la prueba y salir ganando como el datazo chevrísimo desde valencia nos vamos directamente hasta caracas y vámonos directamente con lo que será el datazo chevrísimo en la cuarta válida para el juego del 5 y 6 una carrera en la cual pudiera estar ganando cualquier ejemplar de los inscritos pero se nos antoja que el número 10 toscán número 10 con la monta del aprendiz antonio adone velardi de la cuadra de su tío antonio es el caballo que está llamado a sorprender y a obtener la victoria en esta carrera desde hace varias semanas están buscando una victoria con este aprendiz antonio adone velardi y no vaya a ser que este caballo toscán que lo hizo muy bien contra bitcoin y luego defeccionó en su última carrera ahora reaparezca con los papeles en reglas y salga ganando en este muy discreto lote de la cuarta válida y por eso lo hemos señalado como el datazo chevrísimo el número 10 toscán en la cuarta válida y en la quinta válida hemos escogido el que será la línea chevrísimo de la presente semana lo vimos atropellando muy bien como en sus mejores tiempos a el número 10 navegante número 10 ahora con la monta del pochito jaime lugo este caballo con esta carrera que le faltaba para ajustar condición creo que está listo para obtener victoria no se vayan a caer con el número 10 navegante número 10 como la línea chevrísimo de la presente semana que tengan mucha suerte muchas bendiciones para todos y continúen en sintonía ganadora con la previa épica en la voz de antonio gil muchas gracias francisco el hombre del estuche verísimo luciéndose con sus valiosas informaciones de lujo que buscan marcar la diferencia bueno mi gente vamos a marcar la diferencia así una vez más esta semana vamos a ligar esas líneas inigualables ya vienen pero antes quiero invitarlos cordialmente a seguir y apoyar mi canal youtube béisbol con antonio gil aquellos amantes de los parlays mlb seguidores del béisbol los invito a seguir a suscribirse a mi nuevo canal youtube béisbol con antonio gil de lunes a sábados allí le subimos un espacio que no dura más de seis minutos si más de seis minutos a diario no dura y allí le brindamos un gran y breve recorrido por el mejor béisbol del mundo y un pronóstico totalmente abierto para las grandes ligas así que los invito cordialmente a que se suscriban apoyen nuestro nuevo canal de béisbol béisbol con antonio gil en la caja de descripción le dejo el link para que ingresen y se unan al triunfo del mejor béisbol bueno mi gente vamos a continuar vamos a ligar con todo vamos a ponerle buena vibra a este día domingo primero de mayo por supuesto previo a la jornada de valencia pero sin duda muy optimista estoy con mi orientación para los que se suscriban para mis clientes consecuentes y creo que vamos a volver a marcar la diferencia con esos tres de quilates buscando buenos dividendos este domingo primero de mayo vamos a continuar porque ya viene líneas inigualables y de la playa y así es la línea inigualable valenciana y la línea inigualable de la rinconada para valencia en lo que será la quinta competencia del programa segunda válida para el 5 y 6 una yegua que para mí debe vencer de punta punta genuina la número 4 en estos 1400 metros parecen largos pero sin embargo pienso que ella va a marcar la diferencia desde el vamos con dos cuerpos adelante y esperamos que venza esta número 4 genuina así que genuina va a defender mi línea inigualable de valencia y en la rinconada tomar nota así porque esta línea inigualable vamos a dedicársela a los trabajadores a todos los que día a día con mucho esfuerzo realizan sus labores para obtener sus buenos incentivos para su beneficio de la economía familiar vamos a liar en lo que será la sexta competencia de la rinconada esta es la segunda válida una prueba muy pero muy pareja complicadísima donde vamos a marcar la diferencia en estos 1300 metros con la número 6 perla del tan así con robert capriles esta yegua ha demostrado tener una garra impresionante hemos visto su desarrollo sus competencias previas de verdad que esta yegua no le gusta perder ella lucha con todo hasta el final y en esta carrera nada sencilla vamos a buscar un buen dividendo con la número 6 perla del tan a con robert capriles va a defender mi línea inigualable de la rinconada esto ha sido todo por esta semana mi gente sigan apoyando nuestro espacio esperamos observar allí sus mensajes y con mucho agrado se los respondemos sigan suscribiéndose a nuestro canal youtube sintonía ganadora y todas las semanas disfruten de este programa que busca marcar la diferencia semana a semana en el hipismo nacional bendiciones para todos y la mejor buena vibra siempre hasta la próxima